El lunes a domingo con desesperado El corazón prendido ahí en el calendario Buscándote, buscándote como un ocenario Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado Las malas brillas giran, yo voy al contrario Pediéndome la vida a los ojos y a tragos Me piste así de frente, que de tu inmundo impacto Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero Poner en el mar el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en el callejón Te llamo, muermo y desvalido, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro alado, que si tú no respondes aquí todo es caos Me piste así de frente, que de tu inmundo impacto Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero Poner en el mar el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti El noviembre hasta enero Sé que te necesito, ay, de julio a febrero Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero Poner en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti Si hay que ser torero Poner en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti Si hay que ser torero Poner en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti Si hay que ser torero Poner en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me pido la vida por ti Si hay que ser torero Poner en el ruedo, no importa lo que se venga